¿Qué tienen en común Grupo Clarín, La Nación, Infobae, Perfil y Telefe? Cinco de los grupos de comunicación más importantes en Argentina. Pues bien, que a partir de hoy, estas cinco empresas forman parte de una misma sociedad, RPA Media Place, una empresa dedicada a la venta de publicidad programática en Internet, un segmento históricamente liderado por gigantes como Google o Facebook. En síntesis, se trata de la posibilidad de ofrecer a los anunciantes un uso cada vez más efectivo de su inversión, llegando a su público no solo a través de las clásicas divisiones demográficas, por sexo, edad o nivel socioeconómico, sino también por target, conducta o interés. ¿Y qué significa esto? Por ejemplo, realizar inversiones predictivas, es decir, ofrecer anuncios en función de lo que un determinado target estaría buscando consumir. Ahora bien, ¿qué antecedentes existen de este tipo? En América Latina claramente se trata de una iniciativa inédita. En la Reina Unida existe, sin embargo, un antecedente, cuando The Guardian, CNN International, Financial Times y Reuters crearon recientemente la empresa Pangea. En Francia, por su parte, cinco de sus principales grupos de medios también se unieron para crear la Place Media. Al parecer, el número mínimo de socios debe ser cinco, algo que se explica lógicamente por el número de sitios que queda incluido dentro de la nueva sociedad. En Argentina, serán 54 los sitios nucleados en torno a la nueva sociedad. ¿Cuán interesante resultará para los anunciantes la propuesta? ¿De qué forma modificará esto la estrategia de inversión? ¿Y de qué forma reaccionarán empresas como Google o Facebook frente a esta nueva tendencia? Por el momento, son varias las preguntas y pocas las respuestas.